Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Tus eventos favoritos en un solo lugar. Recarga tu cuenta de Dead Play con tu asesor de confianza en nuestros puntos de venta récord. Apóyete la actuación con Dead Play y récord. Las balotas se han detenido. Número 5, primera balota. Número 8 en la segunda balota. El número 5 en la tercera balota. Y el número 6 en la cuarta balota. 5, 8, 5, 6. 58, 56 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en la ciudad de Cincelejo y en todo el departamento de Sucre. Juegue el Sinoano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.